Todos los años hago una tier list de jueguitos y tal, ¿no? Este año, no sé cómo la haremos, la voy a seguir haciendo con el Gimp, como me salga la polla. Diría que si pongo un juego en un tier o tenéis una opinión contraria a la mía, sentiros completamente libres para cagarse en mi puta madre. Pero mejor no, vale, con calma. Lo que quiero decir con esto es que me parece muy interesante tener una conversación, o sea, para eso está el chat, para eso es en directo, podemos rajar, ¿vale? Podemos intercambiar opinión... Gente, soltarme el cuello, aún no he dicho nada, ya me estáis pegando el cuello, basta. 65 juegos hemos jugado este año, gente. ¿Puedo copiar esta imagen de aquí, no? Y de puta madre, ¿o qué? Se ve un poquito baja resolución, pero se entiende. A ver, Overwatch 2. El tema es... Overwatch es muy buen juego. ¿Qué pasa? Que este juego, pues, está la mítica que dicen los chavalines en internet de, es el mismo juego 2. Yo fui uno de los que dijeron... Nah, gente, no es el mismo juego 2. No rayéis, que le van a poner PV. Y Overwatch 2 me hizo... Hombre, eso no quita que no sea un buen juego. Yo las horas que le metimos al Overwatch 2, antes de que dijeran que no iban a sacar PV, me las gocé. O sea, soy probablemente el mejor janzo de Carballo. Le vamos a poner enlace. Fueron muy buenos streams. Este año también voy a hablar de los streams, ¿no? Porque ahora juego casi todo en stream. Y estoy notando que con unos juegos, no en cuanto a cifras, sino a rollete, molan más que otros. Yo creo que el Overwatch está ahí. Skyward Sword. A ver, a mí no es el Zelda que más me gusta. Es por lo siguiente. Número 1. Es un juego de la Wii. Entonces tengo que usar los mandos de la Wii para jugar. Es verdad que jugué la versión de Switch, pero se nota como muy forzado el combate, ¿no? Obviamente la historia, la música de este Zelda es muy buena. Y después hay otro problema, que es que creo que recicla mucho partes del juego mecánicamente. Me refiero. Lo de recolectar fantasmitas o algo así. Y esa shit la tienes que hacer como cuatro veces o cinco veces. Y es una tocada de polla, además. Porque si fallas uno y te pillan, tienes que volver a empezar. Entonces yo lo noté muy repetitivo. Creo que el sitio justo, o como lo veo ahora mismo, es en la B. Polybridge. El tema es que los streams son muy divertidos, pero porque soy tonto. O sea, porque no me entero. No, o sea, es divertido el Polybridge. Hacer el mongolito en stream y tal. Fue muy divertido streamear Polybridge. Salió el 2. Salió el 3 este año. Y no me he motivado mucho a jugarlo, porque como ya he hecho 20 puentes, pues no le veo la gracia a hacer 80. Me acuerdo una vez que hiciera un loop. Tenías que hacer un loop. Y algo había pasado, que se había roto una parte del loop. Se bugueó, que flipa. Salió el coche volando y me salió. Pero fue puro RNG. Yo lo pondría en la C. Es un juego muy divertido, pero es casi un party game, ¿no? Es como un juego de, bueno, está guay, existe. Ya me reí todo lo que me tenía que reír con ese juego. Está bien. Cities Skylines creo que intenté empezar una run en enero. Solamente, nada, jugaría, nada, un día, un stream. Puedo valorar el juego en general. Hombre, el juego está bien. Yo creo que lo pondría en la B. Por las horas que le he echado al Cities. Es verdad que nunca he hecho una ciudad gigantesca, pero para mí estaría en la B. Ahora ya no lo juego tanto, pero sí que me ha dado muchas horas. Y si os gustan los juegos de gestión, este juego es obligatorio. Dark and Darker. Y el Dark and Darker es un juego, es un juego definitivamente, tipo extracción, ¿no? Es el apellido que le han puesto a este juego. Es como un Tarkov. El objetivo es escapar. El combate es muy lento. Es como estos RPGs antiguos que eran en primera persona. Y tenías que, bueno, arcaicos que flipas. Estás en una dungeon que compartes con otros jugadores, puedes lootear por toda la dungeon y hacia el final tienes que pillar unos portales que te permiten salir de la dungeon. Todo lo que hayas pillado, puedes poner el inventario en un inventario de tu base o venderlo, los objetos a mercaderes o entre jugadores y tal. El problema es que soy más malo que las mierdas, gente. Para mí está entre la B y la C. Puedo apreciar que es un muy buen juego, pero yo lo pondría en la C, tío. Está feo ponerlo en la C. Me siento un poco mal poniéndolo en la C, pero... En la C, para mí es un 6. Es que poner notas está feo también. Esto es muy bueno, bueno, bueno. No. Muy, muy bueno, muy bueno, bueno. Bueno, vale, si no se viene pa' Buratino. Pero Buratino no tiene por qué ser negativo tampoco. Niddy Streamer Overload. Este juego es un juego que probé un día porque en un podcast escuché hablar de él. Yo pensaba que este juego iba a ser un doki doki, ¿vale? Fue un juego de un día. Realmente el juego tiene un humor, es turbio, pero va a hacer daño. Especialmente si eres streamer. Entonces, yo me sentí muy incómodo jugando esta mierda. Soy un puto normie, no puedo jugar esta shit, estrenamos Buratino. Lo siento. No es para mí este juego. Ahí está el fucking Terraria. Está muy complicado, está muy complicado. A ver, primero puedo hablar de mi punto de vista con respecto al juego. O sea, yo como videojugador. Ya sé que es reducirlo muy tocho. En los juegos de crafteo, en plan Minecraft. O sea, las partes de crafteo de los juegos no me suelen interesar nada. La del Skyrim ni la toco. O sea, si tiene un sistema de crafteo y coleccionables, no suelo hacer nada con eso, ¿vale? Me da mucha pereza. Este juego, lo que me gusta son las peleas. En comparación con el Minecraft, es un juego más de aventura. Y eso está guay. Entonces, estoy dispuesto, digamos, a pasar por el rollete de vete a farmear X cantidad de tal y crafteaste esta movida para hacerte esto y no sé qué y de tal. En stream estuvo guapo, pero sí que hubo momentos igual algunos de... Y lo entiendo, ¿eh? Bueno, más o menos. De peña que te diga, juja, la manera más óptima de llegar a tal haciendo esto, no sé qué. Tampoco voy a valorar eso en un juego. Supongo que mi mayor problema con este juego es que siento que se repite mucho como el ciclo de... Esa es la sensación que me da. Ve, mata a un boss. Ahora, hay un nuevo ore en el mundo, vete a por ese ore, te haces un set de herramientas de ese ore, vas a por el siguiente boss, se desbloquea otro set, vas a por el siguiente set de tal... No, para mí es una A. No lo pondría en la S. ¡Ese boludín no la cuenta! Yo lo he dejado en la A, no lo sé, tío. Es que con este juego tengo muchas dudas. Claro, ahora estoy viendo el Kenshi. Aquí está el Kenshi. Claro, ¿qué hago con el puto Kenshi? Buen game, la verdad. Desde luego, me gusta más que el Terraria. Tiene muchas opciones, la parte RPG está guay. Le tengo mucho cariño al juego. Hombre, en stream son muy buenos streams, la verdad. No hay peros. Bueno, los únicos peros que puede haber es que el juego no está optimizado para las mierdas, la interfaz es fea a su puta madre, a veces tira bugs... Se supone que están haciendo el Kenshi 2. Me gustaría que hubiera más opciones rollo simulación, en plan, por ejemplo, que los personajes puedan coger y tener descendencia me parecería guay. Que se incluyera un factor del tiempo dentro del juego estaría increíble, ¿no? En general, le tengo mucho cariño a este juego. No puedo no ponerlo en la S. Ahí está. Elden Ring. Jugué en marzo, me hice la run de la brujita, ¿no? Y además miré alguna guía. ¿Y sabéis qué? Me arrepiento de haber mirado la guía, tío. Me arrepiento de haber mirado la guía de Rani, tío. No la seguía al pie de la letra, pero mirar, por ejemplo, el Fear and Hunger. Lo que me gozo, encontrar cosas sin guía, es espectacular. Está muy guapo. El Elden Ring quizás es muy repetitivo, ¿no? Hay demasiado, es demasiado grande. Parece hasta una estrategia de marketing, ¿no? En plan, más de 200 horas, más de 100 misiones, más de no sé qué. Estoy, o sea, ya he matado muchos dragones. En cada zona a la que voy hay un dragón. Por ejemplo, la zona de Foch me la fumé completamente. Prefiero un juego de 60 horas con contenido de la polla que no un juego de 200 en la que tengo que ir buscando el contenido, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que las horas buenas del Elden Ring son horas muy buenas y tienen muy buenos voces el Elden Ring. O sea, pasa que tienes que pasar por todas las tareas que tienes que pasar. El Elden Ring es muy bueno. Y técnicamente es el mejor. Siento que hay algunos voces que son muy peonza. Ya hay animaciones que son muy largas, ¿no? La mítica que te hace el man en plan. Y tú ya has dado cinco roc. Pero me refiero a si le buscas la espalda a un boss o algún enemigo, como que estás en la espalda y el man hace un giro rapidísimo y te achanta. Y a veces se nota como muy forzado. Entiendo que hay dificultad ahí, pero yo lo he notado a veces muy artificial eso. Es una parida, ¿vale? Pero dicho esto, donde cojones lo metemos. Para mí todavía no está ahí el Elden Ring. Lo aprecio a muerte. Más que Terraria, la verdad. Pero todavía... Objetivamente hablando... No le he acabado de encontrar... O sea, prefiero el Dark Souls. No sé si prefiero Sekiro, tío. Buf, me está doliendo. Gente, ya estoy rayándome. Contra van polis. A ver, este es fácil. Goofy as game, youtuber type game, jiji jaja, qué graciosito. Le metí un disparo a un man que no le tenía que dar. Creo que está feo incluso compararlo con el Papers, Please. Porque el Papers, Please creo que es un juego mucho más serio que esto. O sea, esto es un reciclado de elementos gratuitos. Que alguien ha hecho un Goofy game con él y está bastante bien el Goofy game. La verdad tiene sus movidas, pero bueno, es un Goofy as game, ¿vale? Para mí este juego se va buratino. Está bien el juego, pero sin más. O sea, para mí se va buratino. Polybridge 2. Me pasa como el Polybridge original. Ocupan el mismo sitio. Es el mismo juego, pero con un motor un poquito más actualizado. De hecho, los voy a poner así, os parece. Los voy a poner uno delante del otro porque no creo que sean muy distintos. Simplemente es un motor distinto y ya está. Hostia. Resident Evil 3 Remake. El Resident Evil 3 original de la Play 1 fue mi primer Resident Evil. Nemesis se llamaba, ¿no? Y en su momento me gustó mucho. Creo que estos remakes de Resident Evil, que creo que preferiría jugar al Resident Evil 3 de la Play. O sea, no digo que el original sea mejor. Digo que es muy distinto. Estuvo bien, supongo. Pero no me volvió loco el Resident Evil 3 Remake. Creo que lo voy a meter en la C. Y su sitio es delante de Polybridge. Ahora, el Resident Evil 4 Remake. Aquí se viene jaleo. Vale. Voy a perder followers, probablemente. Es la que hemos venido a jugar, ¿no? En vez de afirmarlo, voy a hacer una pregunta. Y así queda mejor. ¿Vosotros qué preferís jugar? ¿Al remake del Resident Evil 4 o al Resident Evil 4 original? Yo creo que es mi Resident Evil favorito en el 4. Tampoco es que sea mega fan, ¿eh? O sea, es el más guay. No sé, me lo pasé muy bien en stream jugando al Resident Evil 4. No creo que sea el GOTY si saliera ahora, ¿eh? Es mucho mejor remake, en mi opinión, que el del Resident Evil 3. Pero yo creo que tampoco se queda muy viejo el 4 original tampoco. O sea, el Resident Evil 4 original a 1080, 120 frames, yo se lo jugaba también. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Estáis hablando con un man que juega a Jump King, a Zelda Ocarina of Time y a WoW Classic. O sea, la parte de gráficos soy capaz de apreciarla, pero me sudo un poco la polla. Yo quiero que funcione bien el juego, que no me vuelva loco. Lo voy a poner la B. Lo pondría delante de este. Cuando rejugamos este y pille bien el lore, lo pongo delante. Pero yo es que podría ponerlo aquí perfectamente también. Sí, yo creo que ahí está bien, ¿vale? Está buen juego. En la B de Carlos Baute. Pizza Tower. Es muy buen juego también, muy divertido. Muy guapo Pizza Tower. Muy frenético. Me gusta mucho los gráficos, el sonido. Me siento bien jugando ese juego. Fue muy divertido jugarlo en stream, además. Me lo gocé. Me lo gocé el puto Pizza Tower, la verdad. Estuvo guapo. Es un indie, eso gusta, ¿no? En plan, es una buena idea, bien ejecutada, un mortal. Sí, tiene mucha personalidad, tío. Es bonito. Me gusta el Pizza Tower. Lo pondría en la A. Sí. Sí. Sí, me gusta mucho la música este juego. O sea, este juego lo carrea la música y el arte, ¿eh? O sea, técnicamente es mejor Resident Evil 4. Este juego tiene mucho carisma. Me gusta premiar eso, no sé. Me gusta, me gusta. Igual que el Terraria también me gusta mucho la música. Me gustan los eventos de Terraria. Cuando pasó lo de los piratas de Terraria me gustó, ¿sabes? Como esas cosas que son, igual son tonterías, pero se nota que hay como un cariño especial. Y después eso a mí me llega al Kokoro y me hace sentir muy bien. A Little to the Left, que es que, claro, se está empezando a liar la movida. No, A Little to the Left no es buratino para mí. A Little to the Left es muy buen juego. ¿Y sabéis lo que me gusta de este juego? Que, o sea, no necesitas leer. Es que es la misma movida que Pizza Tower. Tío, y es una historia muy tierna también. O sea, el problema con este tipo de juegos es que como que no sé como muy bien... ¿Qué hago? Los valores por precio. Hombre, prefiero meterle, no sé lo que cuesta el Pizza Tower, 20 pavos al Pizza Tower que 70 al Resident Evil 4. Prefiero meterle 20 pavos al Little to the Left que 70 al Resident Evil 4. ¿Sabes? Creo que este juego tiene mucho valor. Yo lo pondría en la A o en la B, en la Little to the Left. Si lo pongo en la B, lo pondría delante. Pero me rayaría tener el Pizza Tower en el A. Hagamos una cosa. Vamos a bajar el Pizza Tower. Y estos dos deberían estar más o menos al mismo nivel. Vamos a poner el Pizza Tower delante. Me extrañaría que el Pizza Tower esté en el mismo tier que en el Elden Ring, cabrón. Eso es lo que me raya, es una cuestión de organizarse. Vale, quedan 50 juegos. Por ser justos, vamos a poner este game. Kukoro, típico juego en plan como el de las canicas, a que los acordáis. Tiene mérito y que tenga tantos minijuegos y tal. Está muy guay, pero de manera respetuosa y sin que se lo tome mal al dev. Porque es un tío bastante lindo y tal. Puso cosas lindas en Twitter. Es un poco buratino, ¿vale? Esto no significa que sea una puta mierda. Está bien, pero bueno, es un goofy ass, ¿vale? Yo este juego no lo abro si no estoy en stream. Yo no digo, joder, ¿qué día hoy para jugar Kukoro seis horas seguidas? House Flipper, con todo el respeto. Me gustó mucho el juego ese del chorro. El juego que era como de limpiar con un chorro estaba muy bien y fueron streams muy divertidos. Creo que House Flipper no tiene nada que ver con el chorro porque no hay chorro, ¿vale? Lo guapo del juego del chorro es que tiene chorros y puedes costumizar tu chorro. Y es un buen chorro. O sea, es un simulador de chorros. Eso me gusta. Pero este juego ya es demasiado trabajo. Si me pongo a mirar al chorro, disfruto viendo el chorro y me relaja. No me relaja limpiar debajo de una nevera. Se va para buratino. Lo siento, no quiero hacer tareas domésticas. Forager. Hostia. Y Forager. Hice varias sesiones al Forager y está muy bien el Forager. Lo que me gusta del Forager es lo del farmeo y todo eso. Está guay. Es viciante, la verdad. Está muy bien el Forager. Está guay. Hicimos una dungeon y conseguí un láser. Y con el puto láser me reventaba las islas enteras, tío. Pero justo ahí tuve que dejar de streamear como por una semana o dos. Entonces, no le he metido las horas que tiene el Forager o que debería tener. Creo que lo voy a poner en la C, gente. Delante de Polybridge, sí. A falta de meterle horas, ¿eh? Soy consciente de ello. Sí, lo pondría delante del Resident Evil 3. Ori and the Blind Forest. Es un juego muy bonito. Tiene un lore muy bonito. El arte es muy bonito. El sonido es muy bonito. No me gusta mucho el gameplay. No creo que vaya a decir esto, pero me gusta mucho más el Hollow Knight. A mí este juego es más Journey que Hollow Knight. Entiendo que vas pa'lante y vas pa' atrás y hay mecánicas y tal, pero ¿sabéis lo que os digo? No es un juego difícil. No es un juego que se esté... No hay challenge en el juego. Es un juego pa' disfrutar. Eso no lo hace un mal juego, ni mucho menos. Yo lo pongo de preferencia personal... Aquí. Vení... Soltármelas. Soltármelas. Adelante. Adelante. Cagarse en mi puta madre. Adelante. Lo que queráis. Lo que queráis. Super Liminal. Hostia, este juego, gente. Este juego siempre me voy a acordar del mensaje final. Este juego me pilló flojo, la verdad. Existe una categoría de juegos que son como... No sabría cómo llamarlos, pero están este, el Stanley Parable. Juegos así como de caminar, que quieren transmitir movidas. Tienen puzzlecillos y cosas así. Creo que este juego está muy bien, el Super Liminal. Lo que tengo que pensar es si Super Liminal es un juego de tier B o de tier C. A día de hoy yo lo pongo aquí. Vale, está bien. Son buenas 5 horitas. Amigo Kebab Simulator. Jijajá, esto y aquello. Está bien el juego, nos echamos las risas. Me encantan los kebabs. Vamos a ponerlo aquí. Tiene la palabra kebab. Está bien, vale. Es un buratino type game. Youtuber type game. No hay nada, no hay mucho que... The Long Drive. A ver, ¿qué pasa con el Long Drive? Que nos lo hemos pasado muy bien jugando al Long Drive, gente. Muy bien jugando al Long Drive, sin duda. Pero el juego en sí es una puta mierda. El concepto es genial. Que es, lleva el coche y llega hasta donde sea. Entonces este juego a mí me encaja perfecto porque no tengo que pensar mucho. Hay cosas goofy. Está Joao. Falta contenido. Por eso no juego más el de Long Drive. Porque no hay contenido. O sea, hacemos nuestras movidas y ya está. Este juego estaría muy guay jugarlo cop. Es el juego perfecto para echar una tarde. El juego perfecto. Si fuera justo, lo pondría en el tier C. Es final de B o principio de C. Es que es un puto early access, tío. Las cosas como son. Y me duele esto, ¿eh? Pero voy a ponerlo delante del Overwatch. Justo delante del Overwatch. El World Box. Estuvo divertido y tal. Pude hacer mucho el tonto con él. Pero no creo que... O sea, está guay hacer el tontito con la herramienta, pero no hay... No. Creo que no hay suficiente juego para mí. Creo que es un buen narrador de historias. Es una buena herramienta. Para mí es buratino. C. La Brazos The Wild. Y el siguiente es el siguiente, ¿verdad? Que es que hagamos un 2x1. El Brazos The Wild es una S. Obviamente es uno de los mejores juegos de los últimos años. El Brazos The Wild. Sin duda. Soy más fan de los Zelda de mazmorras. Me gusta más ese modelo como de vete a una mazmorra, consigue un objeto, vete por el mundo para buscar otra mazmorra y tal. Pero no puedo negar que el Brazos The Wild igualmente me haya gustado. Me gustan más las mazmorras del TOTC. Me parecen mucho mejores y las peleas contra los bosses me parecen mejores. Las del TOTC. Porque no quiero pelear contra el quinto robot de Ganon de no sé qué. Igualmente está bien. O sea, quiero decir, no, eso no le quita mérito al Breath of The Wild. ¿Vale? Creo que el mundo abierto no es mi estilo de, en plan, full coleccionismo. No tengo ninguna queja con este juego. Probablemente sea mi top 3 Zelda. Lo dicho. En lo del mundo no me vuelve loco. O sea, pillar todos los santuarios, todas las nueces, todas las movidas, todo whatever. Me da un poco igual, pero soy, o sea, valoro el diseño de los personajes, el sonido, todo de este juego está brutal. Cuando lo jugué se me explotó la cabeza. Este juego se va a la S. Para mí es una S. No tengo problema en rejugar este juego cualquier día de la semana. Es que se siente de la polla. Se siente increíble. El Breath of The Wild. Puf. Sí, tío. Me lo gocé. Me lo gocé, qué flipas. El Breath of The Wild es un juego. Es un juego naco. Ahora bien, Totk. Primero de todo, niños de 12 años que dicen que es un DLC. Tranquilos. Creo que las dungeons me gustaron más que las del Breath of The Wild. O por lo menos me las gocé. Y eso es difícil hacerlo después de haber jugado al Breath of The Wild. O sea, que todavía tiene ideas este juego. Sí que son como más clasicotas, ¿no? Entonces yo como soy un viejo, pues me las gocé. Creo que la pelea contra Gano en la final es muy chula también. La pelea contra Gano. Lo de los vehículos. Aprecio que funcione en un cartucho para la Nintendo Switch. Ese sistema sin reventarse. Sin que haya una movida que se vuelva loco y de repente salga volando una rueda o algo así, ¿sabes? Eso es todo lo bueno que tengo para decir de Tears of the Kingdom. El mundo aéreo. Hay algunas islas interesantes, pero la isla más grande es la isla inicial que empiezas en el cielo y después la parte de arriba del cielo realmente no es... O sea, no tiene el mismo tamaño que el Overworld. O sea, que el mapa general. El Underworld es un añadido que me pareció muy interesante. Sobre todo la mecánica de ir encendiendo el Underworld estaba muy bien. El foco del juego sigue siendo el mundo intermedio, ¿no? Y el mundo intermedio no deja de ser una versión del mundo que ya es el Breath of the Wild. Hecho de menos cosas del Breath of the Wild, como por ejemplo las bombas. Los poderes que tiene este juego no... O sea, lo de hacer vehículos creo que incluso estaba, si mal no recuerdo, estaba dividido en dos poderes que perfectamente podrían haber sido uno y dejar hueco para las bombas o... No sé, sentí que estaba el tema de los poderes muy orientado a eso y... No sé. Sí que es bueno de este juego, por ejemplo, lo de mezclar las armas. Pero volvemos a mi punto de vista o mi preferencia personal que es... No voy a estar cosechando todo lo que veo por ahí o no voy a tirarme tanto en exploración. Creo que este juego para mí es un A. Porque tiene cosas muy guapas igualmente. De hecho... Con todo el respeto, ¿eh? A los chavalines que juegan a Terraria. ¿Ves que sí es DLC? ¡Y qué pesado con el del DLC! ¡No, gente! ¡No lo es! ¡No! Project Zomboid. Este año ha sido un año un poco de Redemption. Juego juegos que no les tenía mucho tal. No digo que sea mal juego, pero... Es un survival puro y duro. Es la que hay. Injusto. Mola que sea por runs. No es... No es un buratino tampoco. Online este juego tiene que petar. Lo que pasa es que no tengo amigos. Aprecio el rollo hardcore del juego. Y creo que ahí es donde está la gracia, ¿verdad? O sea, la gracia del juego es que en cualquier momento puedes morir. Entonces, ya te condiciona en la toma de decisiones y tal. Es un juego estratégico. Eso lo he llegado a entender mejor este año de este juego. Creo que no es mi género favorito, los survivals. Ese es el tema. De todos estos, probablemente el que prefiera sea el Project Zomboid. Tiene que estar como mínimo en el B. Voy a poner Project Zomboid justo aquí. Incluso lo podría poner delante del Pizza Tower. ¿Sabes qué pasa? Que el Project Zomboid no tiene el musicote del Pizza Tower, cabrón. Es que eso creo que es justo. Hostia, el Diablo 4, tío. Hay una movida con el Diablo que yo entiendo que la gente que juega al Diablo de verdad juega a las seasons y juega a todo esto, ¿vale? Yo jugué la campaña y me la pasé en hardcore, muriendo un par de veces en Tier 1. Y ya planté el personaje ahí. Voy a valorar únicamente lo que yo he jugado, que ha sido la campaña del juego. Yo lo metí en la A tranquilamente. Podría estar jugando el Diablo toda la puta vida. Está bien. Sí, me gusta el Diablo. Vampires Survivors. Vale, con este juego me pasa una movida y voy a ser completamente honesto. Voy a decir las cosas como son y cómo las siento. Creo que este juego lo habéis jugado vosotros. Es un juego muy chulo y tiene muchas cosas. El año que los jugamos estuvo muy bien, pero creo que este juego lo jugasteis vosotros. Cuando sacaron la compatibilidad con Twitch, que el chat de Twitch decidía qué ítems ponerse y todo eso, creo que os lo habéis pasado vosotros y yo simplemente era el NPC que movía al personaje. De este tipo de juegos, este está guay, pero el Brotato, para jugar yo por mi cuenta me hubiese gustado más. Yo lo pondría en la C. Me cansó este juego también. Supongo que eso también es... Ya llegó un momento que dije, bueno, ya fue el Vampires Survivors. Está sacando tanto contenido tan rápido que no soy capaz de llevarle el ritmo. También hubo una saturación que flipas de este tipo de juegos. Así está bien. Así está bien. Vamos a dejar el Long Drive cerca del Overwatch. Hostia, el Metal Gear. Vale, no me esperaba nada de este juego. De hecho, este juego decidisteis vosotros que lo jugáramos. Era esto o el Pou. Y tomamos la decisión correcta. Weep as Game. Entiendo que la gente le tenga cariño. Está guay. Nos jugamos todos los DLCs. Definitivamente un videojuego, la verdad. Si no hubiera jugado este juego, no hubiese jugado Sekiro este año. Para mí es un B. Estaría aquí, en verdad, ¿eh? No, para mí está aquí, gente. Fue una de las top tilteadas de Juha. Gente, fue la mayor tilteada de todos los tiempos. Alguien tiene el clip por ahí. Esto es cuando estaba peleando contra el boss del DLC, ¿no? Con el brasileño este. Hazle parry, no solo también dos. Y me saco la polla en directo también. Contexto. Igual llevaba 40 minutos con la fight esta y no daba hecho. Me saco la polla y le pego a la cámara con la polla aquí. Pero vosotros... ¿Vosotros sabéis esto? ¿Vosotros sabéis esto? Que he hecho como 12 2G seguidos en plan... Fum, 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 fum. No, un pavo en el chat. Mira, jugad también parry. Abandono internet. Y es que le estaba pillando el rollo a la boss fight, tío. Y estaba en plan 2G, 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 2G. Y me metí al hit. Y un man en el chat me suelta eso. Q Remastered. Es un juego que mide tu IQ. Los cojones. A mí esto, Buratino del Tiri. Buratino del Tiri. Este juego está maldito. Este juego es una mierda. No, no, le den por culo al Q Remastered. Que no, que no, que no. We Love Katamari Red Roll. Este es el Katamari 2. Qué buen juego el Katamari, tío. Creo que no estoy preparado para ponerlo en la S. El problema de este juego, gente, es que el bot se jodió. Entonces no queda nada. No, no hay bot, no hay vídeos, ni hay nada porque se jodió el bot. Lo voy a poner en la A. Es muy buen juego. Es un juego senz... O sea, es un juego corto, pero me gustó mucho. De hecho, lo voy a poner delante del Terraria. Ahí está. Muy buen juego el Katamari. Me gustó. Muy sorpresa. Viewfinder. Este fue un hashtag ad que tuve, gente. El Viewfinder era un juego de perspectiva también como el Superliminal. No lo pondría al nivel del Superliminal. No lo noto tan pulido. Por todo lo demás, es un juegazo. Creo que es una historia más juvenil, ¿no? En ciertos aspectos. Me gustó mucho el tramo final del juego. Lo de la Spirran lo pondría aquí. Por aquí está bastante bien. Son muy parecidos, pero el Superliminal me pegó. Ah, sí, me salté esto. Only Up. Vale. Gente, tengo algo que os voy a decir. Y es posible que no estéis preparados para esto. El Only Up es una mierda. De hecho, después de jugar al Only Up, tuve que jugar al Jump King para desquitarme un poquito. Para decir, vamos a jugar en plataformas que realmente merezca algo la pena. Y, eventualmente, acabó yo volviendo a hacer Spirran de Mario 64. Eso es lo que ha aportado el Only Up. Es un buratino type game. Streamer buratino type game. Pero esas semanas de Spirronear Only Up estuvieron guapas. Voy a poner el Only Up aquí. Lo voy a dejar aquí únicamente por el tema de las Spirrans, que fue muy positivo. Yo creo que estuvo muy guay. Así que se va a quedar aquí el Only Up. Y hasta aquí el run del Only Up, gente. Lo siento. Pero bueno, no lo siento. Es un juego de mierda. No hay mucho más que comentar. Vale, y me salté otro, ¿no? El Katamari Damacy Red Roll, que es el Katamari 1. ¿Puedo hacer esto? ¿Me dais permiso para hacer así? Creo que pueden ser amiguitos. Perfectamente. No sabría decir cuál es mejor. Obviamente es mejor el 2. El 1 está bien. Yo los dejaría de amiguitos. Jumpy Kingy. Oh, oh. Jumpy Kingy, eh. Jumpy Kingy, el tema es el siguiente. El juego en sí tampoco es una ida de olla. Es un juego muy gracioso en el que te caes. ¿Vale? Teóricamente no dista mucho del Only Up. Ja, ja. Se cayó el streamer. Qué gracioso. Pero tiene un recorrido muy guapo. Y este año... ¿A qué he jugado yo de Jump King? Sí, juegué en las tres rutas y después un mapa de comunidad. Y después otro mapa de comunidad, ¿verdad? Este juego con mods gana que flipas. Tienes que ser un poco más oca para jugar este juego. Es lo que hay. ¿Vale? Esto es como el meme del pibe que juega Dark Souls, la chavala que juega Animal Crossing. No sé si conocéis el meme. Te tiene que gustar que te zurren. Entonces, para mí es una S. Para mí es una S. El mapa de este año me ha gustado mucho, gente. Muy buen ambiente en el chat. Se pasó la que hizo el mapa, estuvo en el chat. Hubo muy buen rollo, me gustó mucho la música del sitio. El mapa de este año fue muy bonito. Deberíamos jugar otro mapa más. Halls of Torment. Vampire Survivors type game. Con una estética más en plan diablo. Estaba muy bien el juego. Lo jugamos un poquito y no lo he vuelto a tocar, pero me llamó mucho la atención. Lo voy a colocar delante del Vampire Survivors únicamente por tema de consideración. No sé cómo estará ahora mismo, pero me pareció muy interesante el juego, la verdad. Vale. Este juego tenía que haber estado en los GOTY de votación por delante del Mario Wonder. Como mínimo. Está que flipas el Street Fighter 6, gente. Está guapísimo. Le metí unas pocas horitas en stream y fuera de stream le metí otras tantas. Me las he gozado todas. Lo voy a poner en la A fácilmente. De hecho, delante del Terraria. No puedes parar a mi onda. No puedes parar a mi onda. Veníais buscando esto, ¿verdad, gente? ¿Cómo veníais buscando esto, verdad? Vale. Primero de todo. Ha habido mucho drama con este juego. Este juego está en aquello de que cuando lo jugué, el chat me indicaba muchas cosas y me llevé un... O sea, me comí la abaxiteada. Vale, también admito parte de mi culpa porque en el... Cuando lo hice como que no me exprese bien. Yo no soy un mandelore. Y cuando hablamos de todo lo del lore, dije... Bueno, gente, si me pierdo con el lore, me podéis ayudar. Eso es lo que en mi cabeza pensé que había dicho. Bueno, jaleo. Con este juego hubo un poco de jaleo en directo, ¿vale? Igualmente me lo pasé. O sea, el juego me lo pasé. Nunca lo ragequité. O sea, el juego me lo pasé. Dije, vale, el juego está guapo, me gusta. De aquellas, mecánicamente. Y ahora, el juego mecánicamente me flipa. Las boss fights son la polla, gente. O sea, yo lo que más disfruto de este juego son las peleas. Me lo gozo, gente. Porque es un combate clásico de direccionales ZX, C, A, S, D. O sea, es un juego hecho para mí. Lleva usando esos controles desde que Mulan Super Nintendo. Está de puta madre. Pero, por dar por culo a la gente que se toma muy en serio el carnet de Hollow Knighter y cómo ha de pasarse, no solo el Hollow Knight, sino los juegos en general, siempre lo pongo en un tier bajo simplemente para dar por culo. Y después viene un chaval sin ningún tipo de contexto, se come el baiteo y empieza a rajar de que Juha no sabe de juegos porque no le gusta el Hollow Knight. Has caído en la trampa, cabrón. Has caído en la trampa. De hecho, diré más. La comunidad de Hollow Knight es muy bonita. No hitters tal. Hay gente muy linda en este tal. Por cuatro niños que se vengan muy arriba, no vamos a tal. Pero simplemente me gusta dar por culo, gente. Y admito parte de mi culpa. Quizás con ese baiteo he podido herir sentimientos de gente que le gusta mucho el juego y por ahí pido disculpas, ¿vale? No me diréis que no es buena idea hacer el baiteo, gente. Es buena idea. Me gusta... Soy un agente del caos. Soy un villano. Me gusta ver el mundo arder, ¿vale? Y si puedo hacerlo, pues lo hago. Y ya está. Aclarado el contexto. Muy importante el contexto. Este año lo he vuelto a jugar. Y lo he vuelto a jugar, además, con la intención de hacerme el 112%. Dije... Me hago el 112. 10 menos 79. Vale, pónle 70 horas. Más o menos. Para el 112%. Es muy buenas horas. Ya os digo, siempre me gustó el juego. Nunca, nunca, nunca... Nunca no me gustó. Ahora lo aprecio más, sin duda. Le tengo más cariño. Tiene sus flaws el juego. Tipo... Creo que para encontrar ciertas cosas. Ir dándole puñetazos a espacios... O sea, a paredes quizá no es la mecánica más interesante, pero bueno, eso es mínimo, ¿no? El lore todavía no me he enterado de una puta mierda. Me pillasteis, además, en la época que todavía no había jugado al Baldur's Gate. O sea, no sabía leer todavía. De todos los juegos que hay aquí, si tuviera que escoger un juego para tryhardear, escogería el Hollow Knight. El Breath of the Wild también está bien. El Jump King está bien. O sea, yo aquí veo potencial yo para montarme mis movidas. Yo este juego me lo reventaría de arriba abajo porque es muy cómodo, es muy divertido, tío. Está muy bien el puto juego. O sea, lo tryhardería, de verdad. Me lo platinaría. Lo del rollo de la muerte, eso, gente. O sea, sin más. Eso es... Ojo para niños. Está guapo. Está muy bien. Entiendo que la peña le tenga como mucho cariño también por lore y por otras cosas, pero a mí, tío, veo en el combate mucha belleza y personajes como muy carismáticos. Vi más cosas del juego, me gustó. Me parece muy buen juego. Dicho esto, no sé cuál de estos tres es mejor. El TRS es puro favoritismo. Lo pondré en el TRS cuando me haga... cuando lo platine. Pero era todo mentira, gente. Lo voy a poner en el buratino. Que se joda el Hollow Knight. Que se joda. Los lo habéis creído todos, gente. 112% y lo tengo, ¿eh? Y lo tengo, tengo el 112%. Gente, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vais a hacer? Enter the Gungeon. Sí, que no le he metido horas. O sea, el juego, un día, 10 horas, me pasé como una run, le saqué unos créditos así sin tal y no lo he vuelto a tocar. Isaac Type Game, ¿no? No creo que esté en la A. Es una B o una C. Gente, lo del Hollow Knight era broma. Es que, claro, si explico la broma, ¿ahora qué? ¿Qué queréis? ¿Que lo deje en la zona meme o la dejo en la zona real? O sea, ¿queréis matar ya el meme de que pongo el Hollow Knight en el buratino? Quería dar mi opinión real. O sea, no sé si se ha entendido. Un fracaso como streamer. Tiene que explicar sus bromas. Enter the Gungeon. A mí es C. Yo creo que está en la C. A falta de meterle horas, está en la C. Es que el tema es que pondría el Isaac en el B a día de hoy. Y el Gungeon no me... O sea, me gusta, pero no me gusta tanto como el Isaac. No me acaba de convencer. Es muy distinto. Te lo pongo aquí porque es muy guapo. Tiene cosas muy lindas, pero no me convence para pegarme la viciada padre, la verdad, por ahora. Corpse Party. Esto es un juego de RPG Maker de miedo y tal. Gente, ¿os acordáis de la canción esa de Corpse Party, tío? Fue un muy buen stream este, gente. Me eché las risas que flipas. Estos RPGs chiquititos me gustan mucho. Está muy guay. Como que estamos jugando a RPGs ya desde hace bastante tiempo. No sé cuál fue el primero que jugamos, el Misao ese, ¿verdad? Y estos que son WiiVs, además, gente, me da para poner voces. ¿Dónde lo ponemos? Lo he puesto aquí por defecto. No sé si ponerlo en la B o en la C. Creo que para fanáticos de este rollete de juegos, el Corpse Party es como un juego muy importante, ¿no? Como un juego muy tocho. Y de hecho, de los que he jugado es de los que más calidad tenía. Porque hay algunos que están como súper reventados y tal. Tenía cositas, menos por el puto softlock ese que me comí. Aún a día de hoy sigo pensando si era un softlock o no. Yo creo que lo vamos a dejar en la B. Bouncing Duck Simulator. El Bouncing Duck se va para qué? Para Buratino. Obviamente hay que mover el Hollow Knight. Estaría... Foundation. Hay una cosa con este juego. No lo conoceréis muchos, el Foundation. Esto lo jugué en el Extensible. Qué buen Extensible este año. Gente, me lo pasé muy bien. El Foundation es un juego de gestión que descubrí hace mucho tiempo cuando me interesaban mucho los juegos de gestión. Y me pareció muy guay porque tiene así como unos gráficos de pinipón. No era muy complicado el juego y era más en plan un juego de diseñar edificios. Porque los edificios son modulares, las iglesias y todo eso. Y los puedes poner a la altura que tú quieras y tal. Estaba muy bien el Foundation. Pero la verdad que cuando lo jugué en el Extensible no lo reconocí. Es un juego en Early Access y no lo reconocí. Me pareció muy distinto el juego. Es verdad que siempre estuvo en Early Access y tal. Creo que ahora es mucho más serio. No vi una mejora y lo vi como la interfaz muy distinta. Este juego lo empecé a jugar por su simplicidad. Está yendo en un camino que no tengo muy claro. Lo voy a poner en la C, ¿vale? No, no sé, no reconocí ya el juego. Vamos a dejar de hecho aquí. Lisa the Painful. Aquí ya empieza a haber problemas, gente. Porque Lisa, el Lisa, tío, es un juego arral. Es muy bonito. Es un juego RPG Maker. Tiene mucha personalidad. Es un juego realmente que va de cosas bastante jodidas. Y lo hace muy bien. No hay ningún pero. Estoy pensando en si realmente debería reconsiderar las posiciones de la tier list. Es que me gusta mucho el Lisa, ¿eh? No sabría cuál poner delante. Si el Katamari o el Lisa. El Katamari es muy bonito, tío. Son dos estilos de juego completamente opuestos, tío. Pongamos el Lisa delante. Vale, el Joyful haría la jugadita de poner el Joyful con este, ¿eh, gente? El Joyful es la continuación, ¿no? Técnicamente es la continuación. Y me gustó mucho, tío, el combate de este. Me flipó. Pero creo que si no tienes el contexto de este no lo vas a entender. Entonces los voy a hacer amigos porque... Igual estoy abusando un poco de este recurso, pero creo que uno se complementa al otro. O sea, no puedes jugar a este sin haber jugado a este primero. Yo creo que está de puta madre. Los pongo juntitos. Vale. Animal Crossing. Problemitas. Animal Crossing. También intenté jugar al Animal Crossing de la 3DS y no aguanté ni un día. No sé por qué me acabo rayando del Animal Crossing. De esta vez, cuando jugamos en el extensible, jugué. Y en el extensible estuvo guay. Pero es verdad que según pasó el extensible ya me fui desanimando con el Animal Crossing y ahora no sé qué ha sido de mis villagers. Puedo apreciar el juego. Y ahora más que nunca me parece muy buen juego. Pero tampoco lo considero que sea un juego para mí. Porque no puedo esquipear los días. Creo que el entusiasmo por este juego me va cayendo bastante. Y probablemente se disfrute más compartiendo cosas con colegas. O sea, es un tamagotchi con metanfetaminas. Este juego es el tamagotchi definitivo, básicamente. Yo lo pongo la B. Porque hay cosas que me gustaron mucho. Lo voy a poner delante del Metal Gear Rising para que los Whips se enfaden. A ver cómo rabiáis, gente. A ver. ¡Mira uno! ¡Mira cómo hace así! ¡Míralos! Se viene Big Drama. Baldur's Gate 3. Con este juego aprendí a leer. Este juego me ha sorprendido completamente. A mí me gusta jugar a la maquinita. Este juego va de hablar. Tiene combate y tal. Y rollos RPG y todo muy bien. Y todo muy bonito. Pero este juego va de hablar. Y tiene una historia muy guapa. Hay unos personajes guapísimos. El problema es que eso no es lo que suelo valorar en un juego. Entonces, para mí ha sido muy importante este juego. Le he metido 100 horas y como si le hubiese metido 10. El juego no es perfecto, obviamente. Tenía problemas de rendimiento y tal. Sobre todo en la parte final. Supongo que a día de hoy ya estará Fixed. Eso ni puta idea. Cosas peores han sucedido. Eso es el único perro que le pudo sacar al juego. El único. Metieron un parche final con un acto extra y muchas cositas. Va a caer en el Baldur's Gate. Al menos. Al menos. Su sitio al menos está aquí. Tranquilamente. Y jugaría antes al Baldur's Gate que al Kenshi. Yo lo ponía delante del Elden Ring, la verdad. Me faltan horas. Pero también siento que me faltan horas del Baldur's Gate. Ese es el tema. Que todavía no he visto casi nada del Baldur's Gate. Podría... O sea, mi run ha sido bastante plana, la verdad. O sea, ha sido una run normal. El rollo, bueno, pues sí. Haces lo evidente. O sea, lo he rascado. No he hecho... Hay peña que se hace runes de bardo. Hay peña que se hace runes de malos. Hay peña... Y son... Entiendo que van a ser juegos completamente distintos. Por eso no me atrevo a ponerlo en la S. Lo pondría en la S. Pero siendo consciente de que no lo he rascado del todo, ¿eh? O sea... Solamente lo estoy poniendo para ver cómo queda, ¿eh? No queda mal, ¿no? No lo sé. Ahora estoy intentando... Ahora estoy haciéndome a mí mismo de abogado del diablo, ¿sabes? Es pensando que si lo pongo en la S o en la A. Es que este es muy bueno, tío. Va. A tomar por culo. Venga. Va. Supongo que esto es lo más parecido a lo que pienso. No deben faltar muchos juegos. Ah, hostia, faltan 16. El CS2. Claro, el tema es que yo tampoco tengo una opinión porque tampoco le he metido brazas, ¿eh? Ha llevado muchas críticas. Y la verdad es que cuando lo jugamos no fue muy allá. El CSGO es un juego muy importante para mí, ¿eh? Le he metido muchísimas horas. Me gusta mucho el CSGO. Con el CS2 le he tenido muchas ganas al CS2. Se nota el rework y toda la movida. Pero es verdad que creo que tiene problemas de optimización y cosas así, ¿no? Está un poco broken. Puedes valorar el juego en general históricamente, pero ahora mismo no es un buen momento, ¿no? Pasa un poco lo mismo como con el Overwatch. Que el Overwatch es un buen juego teóricamente, pero ahora mismo no lo está siendo. Así que yo creo que lo justo ahora sería ponerlo delante del Overwatch. El Overwatch me está sirviendo para esto, que flipas. Claro, para mí un juego de estos en plan competitivos, especialmente los shooters, depende mucho de cómo esté en el estado en el que está. O sea, ahora mismo si tuviera que decidir jugar a un shooter competitivo, jugaría al Valorant. Pero no es porque lo prefiera como juego al counter o para el Overwatch 2, creo. No lo sé. Por lo que tengo entendido, está mejor. Oh, oh. Se vienen juegarrales ahora, ¿no? Sekiro. Con el Sekiro, efectivamente, lo dropeé hace tiempo por la pelea del mono. Y lo que pasó fue que jugué al Metal Gear Rising y entendí la diferencia entre el combate del Sekiro y la del Dark Souls. Y, si mal no recuerdo, venía de aprender a leer a base de jugar al Baldur's Gate. ¿Veis? Por eso el Baldur's Gate está tan arriba. Porque aprendí a leer. Y entonces lo cogí con muchas más ganas. Estaba en un mejor momento. Y la verdad es que me lo gocé. Está muy guapo el Sekiro. Sin contar juegos en plan troll ni juegos que... Con modos de juego difíciles. Yo creo que el Sekiro es el juego más difícil en base. En plan, como te viene el cartucho a casa. El cartucho. O lo sé. Creo que es el juego más difícil que he jugado. Me pasa con el Sekiro también que creo que también lo he rascado muy poquito. O sea, solamente me lo he pasado. Creo que además me habéis dicho que era como una run... La versión larga del juego, ¿no? Que hay como versiones más cortas y tal. Que se supone que es la que la peña no jitea y tal. Entiendo ahora por qué la peña no jitea esto. Porque está muy guay. Me quedé con el lore. O sea, alguna cosa del lore me gustó. Creo que este juego estaría... No sé si prefiero el Sekiro que el Dark Souls 3. Probablemente el Sekiro ahora mismo. Este juego lo justo sería ponerlo a la misma altura que el Hollow Knight. Entonces se va a ir para aquí abajo. No, hombre. Lo voy a poner aquí. Incluso que el fucking Elden Ring. Que una vez que haces pop ya no hay stop. Lo que pasó es que la otra vez no hice pop. No tenía la mente predispuesta a pararme a ver las cosas. A analizar. Era un joven juja que solamente quería ver sangre salir del cuerpo de sus enemigos. Y a veces uno, para avanzar, tiene que quedarse quieto. Graveyard Keeper. Tenía ganas de juegos de farmear y tal. Pero se me quitaron las ganas. Había que grindear mucho para el Graveyard Keeper. Y le perdí un poco el interés. Eso no lo hace mal juego. Igual es que no lo pillé en el momento adecuado. Prefiere el Stardew Valley, la verdad. Otra cosa que no me gustó del Graveyard Keeper es que como que está muy limitado los sitios donde puedes construir. Pero tiene sentido. Porque no es un RTS. También hice mucho lo que me salió medio la gana. No sé, y la historia. Fui a mi bola. Con calma. Con tranquilidad. En realidad, no sé, me empecé a ver un poco un bucle que no me estaba gustando. Que es lo que se busca en este tipo de juegos. Entrar como en hacer tareas y tal, ¿no? Igualmente no me parece mal juego. Me parece muy guay este juego. Tiene un humor muy guapo también, ¿no? Lo jugué sin DLCs. Que me dijisteis, wow, métele todos los DLCs que está guay. Y lo quise jugar juego básico. Igual con DLC lo hubiese gozado más. No por ello me parece muy mal game. No sé si ponerlo en la B o en la C. Yo creo que entra en la B, ¿eh? Sí. Mira, y ya sé el sitio exacto. Delante del Cities Skylines. Lo voy a bajar, sí. Lo voy a poner delante del Enter de Ganjo. Creo que es el mejor sitio. Ahí va Lory otra vez. Gente, no tengo sentimientos, ¿vale? Vale, vale. Mario Wonder. Buen juego el Mario Wonder. Muy bonito. Muy buen juego el Mario Wonder. Está divertidote. Está bonito. El arte está guay. Me gusta más que Pizza Tower. Super Mario Bros. Wonder. Honestamente sí que me gusta más Super Mario Bros. Wonder, pero tenéis que pensar que soy un polla vieja. Entonces solamente por gustos personales lo pondría delante del Pizza Tower. Ahora la pregunta es, ¿es un B plus o es un A minus? Voy a dejar el Super Mario Bros. Wonder aquí. De Crooked Man, este juego lo carrileó el niño ese al que le pegué un disparo y Billy. Yo creo que no está a la altura, ¿eh? Del course party, o sea, buen juego el Crooked Man, jiji, jaja, ok. Pero yo creo que es un C, ¿eh? O sea, tampoco nos vengamos arriba. Es Weebus Game, está bien y tal, pero bueno. El Crooked Man lo pondría quizá aquí. Y voy a bajar el Resident 3. Es que me gusta más el original, gente. Vale, me eché una partida en el Lolillo por un benéfico en el que participé, ¿vale? El Lolillo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Forma parte de mi vida. Muchos años tryhardeando en el Lolillo, gente. Objetivamente hablando, es un buen juego, pero creo que ya es demasiado para mí. Igual que el estado. El que está ahora mismo tampoco me gusta mucho. Estoy esperando League of Legends Classic. League of Legends OG lo ha hecho Fornite antes que League of Legends, tío, de espabilar. Lo voy a poner delante del Hollow Knight. Solamente para que la gente rabie más. Eh, My Time at Sunrock. Bueno, esto fue un hashtag ad. No sé si os acordáis que lo jugamos. Y obviamente se portaron muy bien conmigo, así que va directamente a la S, ¿no? Ahí estaría. Eh, My Time at Sunrock. Pegarme un toque para otra movidita. Siendo justos. Creo que no es... O sea, es un juego granjitas y tal, pero creo que le faltan cosas todavía. No sé si van a meterle más movidas. Creo que sí. Suica Game. A ver, tío, para muchos jiji jajás. Está bien el Suica Game. No lo consideraría un juego de buratino, la verdad. Es un Tetris de frutas. La verdad es que no me vicia jugar al Curremaster ni a juegos de tareas ni nada. Este es muy goofy. No me... Este juego puedo ponerme ahora a jugar y echamos ocho horas. Lo voy a poner detrás de Lori. De verdad que no está mal el juego. Lo digo en serio. Pero es que es un juego muy de... Pues como el fucking Candy Cruise. Do we really wanna put Pokémon Community Game? Lo único que comentaría es que estuvo bien, pero tampoco me vuelve loco el competitivo, la verdad. Por eso no participé. Me lo vi y me lo gocé. Vale, siguiente. Wow. Creo que este juego varía mucho según la expansión. Hay gente que le gusta más retail. Whips. Hay gente que le gusta más classic. Hay gente que le gusta más hardcore. Ahora está el Sod. LK me gusta. De hecho, está pendiente de hacer el ICC. Supongo que después de trescientas y pico horas puedo tener una opinión relevante acerca del WoW. Es de mis juegos favoritos a día de hoy. Me gusta mucho el WoW, tío. Está guay. Yo lo pongo en la S. Es que puedo jugar al WoW en cualquier momento. Es droga pura. Estoy muy feliz jugando a esto. Ahora mismo tampoco es que tenga muchas ganas, pero cuando pillo las ganas de jugar al WoW y lo engancho, gente, me lo gozo y este año me lo he gozado. Que flipas. De hecho, el que toca ahora es el Ocarina of Time. Hemos jugado ahora el Ocarina con un port hecho por fans para PC. Y el 80 frames, 60 FPS. 120 FPS. Lo que pasa es que vosotros solamente veis 60. Me flipa este game. Me lo he pasado muy bien en stream. Probablemente mi juego favorito de todos los tiempos. Joder, fui a casa de mis padres y estuve viendo, con la comida familiar y tal, estuve echándole un ojo al libro de Iruli Historia y tal. Estos días he estado viendo lo que iba a decir. El tema del randomizer. Como que me apetece mucho, tío. Y yo creo que debería aprovechar ahora que tengo esas ganas. Como que me molaría profundizar más en el Ocarina. Este va delante de todos. Creo que es el mejor juego de todos los tiempos. Están bien puestos todos los bits. No sabría explicarlo, tío. Pero está guay. Igual entra el factor nostalgia y que flipas, ¿no? Sale Games and Demons. Pero estamos hablando de uno de los favoritos del chat. Este juego ha sido una sorpresa también. Me lo recomendasteis vosotros, de hecho. Porque como llevamos ya tres años jugando RPGs chiquititos. El Lisa, el Corpse, el Crooked Man. Me habéis dicho... Chequeate el Fear and Hunger, manín. Y la verdad es que está guapo. Está muy chulo y me estoy gozando mucho los streams, además. Porque se ha generado un ambiente que flipas con el Fear and Hunger. Y lo estamos descubriendo aquí, a mi ritmo. Sin spoilers, sin backseat. Está siendo un rollo muy agradable el Fear and Hunger. Me estoy gozando cada stream que hago del Fear and Hunger. Veo en este juego la culminación de lo que he aprendido este año. ¿Sabéis? De decir, bueno, tómate con calma el juego. Mira bien las cosas. Lees un RPG. Obviamente no es tan profundo como el Baldur's Gate. Pero tiene mucha shit. Es muy críptico este juego. Y cada vez que descubro un final o una cosa, me emociona. Sin contar lo que voy a jugar o lo que podría jugar hasta ahora, me parece una A. ¿Vale? No estoy preparado para ponerlo en la S. Lo pondría delante del Elden Ring. Ahora mismo. Me gusta más que el Lisa. No. Está ahí este y el Lisa. Lo que pasa es que este tiene un factor de rejugabilidad, gente, que me gusta mucho. Es injusto a su puta madre este juego. Pero es parte de su personalidad. Da arasco. Y ya lo último. Quedaría un poquito de Mario, ¿no? Con el Only Up me volvieron a entrar las ganas de speedrunner. Y me las aguanté hasta que llegó el Super Mario 64. Y no debería haberlo hecho. Debería haberlo speedrunnerado antes. Porque me lo estoy gozando. 19-15, cabrón. Es un juego, gente, que para su época yo creo que estaba muy... O sea, mecánicamente... El único juego que supera a este juego es el Odyssey, yo creo. Pero este juego se mantiene. Este juego entra ahí el factor speedrun y toda la movida. Y para mí es muy importante también. Este año, que siempre tengo esa duda. Porque estos dos juegos son mis favoritos. El Zelda y el Mario 64. Sí que hay factor nostalgia. Entonces a veces es el Mario y a veces es el Zelda. Y este año yo creo que es el Zelda. Ahora mismo es el Zelda. Pero estos dos... Me flipan. Creo que ya no hay más juegos. Esta sería mi tier list. Este año ha estado muy guay, sí. O sea, ha estado muy cómodo. También creo que he aprendido mucho. Y bueno, para mí ha sido un año complicado, la verdad. Porque a principios de año... No sé si os acordáis. Tuvo unos jaleos ahí a nivel familiar con temas de salud y tal. Entonces hubo... Ya desde diciembre de 2022. Hubo épocas en las que no podía estar en stream porque tenía que estar donde tenía que estar. Entonces en la cabeza me afectó bastante. Y era un poco... O sea, cuando conseguía tiempo para streamear y tal. Que me metía buenas viciadas, la verdad. Pues me apetecía streamear cosas con las que me sintiera más cómodo, ¿sabes? O sea, que nunca me he forzado en jugar a nada. Siempre he hecho lo que me ha salido de la polla. Pero ahora más que nunca, ¿no? O sea, quiero decir, si me tengo que tirar un mes entero jugando al WoW, me tiro un mes entero jugando al WoW. O dos meses al Zelda. Pues es que si no, no le encontraba sentido a streamear. No es que... Era ahora más que nunca. Y creo que eso ha sido también muy positivo. Porque, joder, claro. Como que he intentado mantener esa actitud hasta el día de hoy todavía. Ahora las cosas están mucho mejor, gente. La verdad que sí. Ha habido momentos este año que han sido como mis peores momentos de toda la vida. Entonces, me he intentado... Eso que he hecho todavía lo mantengo. Entonces, estoy mucho más contento en directo. ¿Sabéis? Porque ahora es como... Bueno, pues ahora las cosas están estando bien también. Por ejemplo, a principios de año sí que podía estar un poco más pesado con el tema del backseat o con el chat también, ¿sabes? Porque hay días que si te pillan un poco jodido y te hacen coñas en el chat, igual no te las tomas como otros días, ¿sabes? Entonces, por eso le metí un poco... Hicimos la purga aquella del chat que quité todo el tema de los copypasts y movidas así porque lo necesitaba yo. Y para este año me cundía seguir ese camino y jugar a juegos en los que esté como mega cómodo y me apetezca muerte profundizar porque además he visto que a vosotros os ha molado también. Y un ejemplo de ellos es el puto Fear and Hunger y otro ejemplo de ellos es los celditas y el Mario y las Spirons. Nos lo pasamos muy bien, el Jump King y la verdad que son juegos que a mí en directo me flipa jugarlos, tío. Entonces, probablemente este 2024 haga todavía el doble de commitment a esto. Ha remontado muy bien el año, la verdad. Estoy muy contento. Y espero que a vosotros os haya molado también. Ha sido guay y la verdad que es un privilegio, tío, currar de esto. O sea, poder vivir de decir manning en internet está bastante bien.